¡No! ¡¿Qué?! ¡No puede ser! ¡Nicole! ¡Blen me encuentra en mi cuerpo, Blen! Hola, ¿qué tal, chavolardos? Bienvenidos a este nuevo video gameplaysazo de Among Us Pero en esta ocasión es algo diferente, ya que estaremos con nada más, sino menos que NickyPlay115, BlenFreshon, CrossElectro, Salvatretzo, MacheteBitches y mucho más Los canales de todos ellos o las páginas donde hacen streaming están aquí abajo en la descripción Así que comencemos con el directo ¡Vamos! ¡Empieza esto! ¡Suerte a todos! ¡Espero no encontrarme los muertos por ahí! Y bueno, empecemos ¡Venga! ¡Es Jorge! ¡Es Jorge! ¡Primera partida, chavales! ¡Primera partida con mis amigos! ¡Vamos allá! ¡Monteados todos! ¡Ok! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No empezamos tan bien! ¡Ah! ¡Lo que no saben ellos es que hay que hacer misiones! ¡Sí! ¡Solo pido no ser el primero en morir, chavales! ¡Uy, Pipe! A ver, Ghost ¿Me fío de Ghost o no me fío de Ghost? Está sospechoso porque empezó... ¡Uy! ¡Salvasexo! Machete está ahí haciendo el Simón, dice Ok Salvatretzo nos ayudó Vamos a ver las cámaras de seguridad Que de seguro por ver las cámaras nos matan Cross está muy solo ¡Uy, uy! ¡Ojito! ¡Ojito, Pipe! ¡Uy! ¡Uy, no, Ghost! ¡Uy, no! ¡Ghost! ¡No me mates, no me mates, Ghost! ¡No me mates, Ghost! Pensé que me iba a matar, pensé que me iba a matar Es que ¿Cuántas veces me han matado por estar viendo las cámaras de seguridad? Me fío de Yael, me fío de Yael ¡No, Yael! ¡No! Uy, esa es la misión más difícil ¡Ay, no! ¡Me mataron! También te mataron ¡No puede ser! ¡Eliven a la parejita! A ver, buenas personas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Los novios? ¿Qué? A ver, Pipe HD Pipe HD Te vi Te vi Tastajear A Niki Y meterte en un alquil ¡No! ¡No, no, no! ¡Asesino! ¡Eso es así! Yo pensé que si me acabas solo con él me venía y me macheteaba Pero Pipe yo te voy a matar Mira, déjeme defenderme, por favor Yo les voy a explicar lo que acaba de pasar acá Estaba tranquilo, haciendo la misión Tranquilito, haciendo la misión esa de levantar La de levantar el cosito de la energía Y de la nada veo que apuñala Ghost Vibe Apuñala por el pecho A una persona Que creo que era Niki Play Y la mandó para casa Y yo me quedé ahí Y encima agarro y reportó el cuerpo Para echarme la culpa A ver, Pipe Para empezar Vamos a decir una cosita En vez de levantar el reactor Levantaste un par de cuerpos muertos No, no, no A ver, Pipe Voten por Pipe Y si Pipe no es, me votan a mí Esa es la típica Esa es la típica Esa es la típica Es malísimo Yo vi a machete y es ya él Yo vi a machete y es ya él Por eso Y luego cuando paso electricidad Veo que Pipe tasajea a Niki Estoy seguro que Pipe No, yo estaba en electricidad Si yo estaba en el reactor Me vieron Yo vi a machete en el reactor Y me fui para abajo No, no lo puedo creer Yo voto por Pipe Lo lamento, lo lamento amigo No, no lo puedo creer Bueno, Pipe te quiero Un gusto Pipe, yo también te quiero Oh, bueno Bueno Casi Tu cara Entonces el otro El otro ya sabemos Que es ya él, chavales Mira, ahí está Niki Y está su perrito Espera Al pie donde murió Niki Efe Pobre sí Oh, oh, oh A él Oh, lo mató a su novio Lo mató a su novio Y ahora que murió Oigan, yo lo recordé Yo vi al cross electro Cuando iba a ir a reparar En la electricidad lo vi muerto Pero No vi a nadie Ya A ver Miren unas personas Aquí una forma muy fácil De resolver todo En la anterior ¿Quién fue el único Que no votó por Pipe? Yo Porque yo ni siquiera vi nada Yo creo que es El Ghost Que se estaba matando Contra Pipe Se estaban acusando Igual Para, para Estaban los dos Como, ¿sabes? Sí Como con una intensidad Votándose entre los dos Como te vas todo Como me voy yo ¿Por qué voy a ser subnormal Y votar a mi compañero? Pues lo que podemos hacer Es darle skip Y ahorita fijar en las cámaras ¿Quién es? No Yo le doy skip No O sea, podemos darle skip Y ver ahorita En las cámaras En seguridad ¡Qué mentirosa! Para mí La llave se está Lavando las manos Se está lavando las manos No, Ghost Lo tenías bien Estabas pensándolo bien Tú dijiste ¿Quién no votó por Pipe? Y era ella Mi muerte está quedando impune Chavales No puede ser posible Si mata a Ghost ahorita E inculpa a Machete La ganó Si es que salva se lo cree ¡Uy! Mira, mira Lo mató ¡Oh! Lo vio Ghost Lo vio Ghost Lo vio Ghost Vamos Eh Yael Yael Te vi Te vi matar al mansito Y literalmente meterte en la catarilla Ya, ahí quedaste, hermana A mí varas tú Yo Yo solamente callo y escucho Pero nada más te digo algo Tú te escuchas para tratar de convencer Porque sabes que tú lo mataste en mi cara Y reportaste al momento Lo sabes Hagamos algo, hagamos algo Salva Ay, sí, si votas por mí Si votas por mí Pero no soy yo Me matas a la siguiente Ya, eso ya es muy pasado Ya es muy pasado Ya es muy pasado Si te equivocas aquí Perdemos Así que tú matas tu decisión Yo te digo Yo voy a... Ya tomé mi decisión Ya tomé mi decisión No puede ser ¿Qué te pasa? Salva Pero salva Menos 5 de IQ Salva Menos 5 de IQ No Hermanos A ver Hermanos Nunca confíen en las mujeres Mi novia me acaba de matar Y los acaba de Reventar a todos No No puede ser A ver Ok Vamos a hacer tareitas Yo voy de fachero Voy vestido de traje Pero con mi gorrito Todo flama Vamos a meter esto No Caramba Ok Perfecto Me avisa Uy Ahorita no me fío de nadie Ni de mi propio sombra Chavales Uy Uy No me fío de ellos Voy a hacer misiones Ahorita aprovechar Pim pan Trucu Trucu No ¿Qué? No puede ser Nicole Mira Como me mata de frente ¿Qué? Como me mata de forma descarada Estábamos 3 ahí Y de repente Ya no estamos ni uno Solo me dejaron con Nicole Blen Encuentra mi cuerpo Blen Blen Soy el fantasma De Jorge Isaac 115 Escucha mi voz Sigue mi voz Encuentra mi cuerpo Que está muerto Por favor Blen Eso eso Blen Sube Sube Blen No Soy el fantasma De Jorge Isaac 115 ¿Qué dice? Ven acá Blen No Encuentra mi cadáver No puede ser Apuñalada por la espalda Por la propia novia No puede ser Chavales Uy Nadie encuentra mi cuerpo Todavía Uy Cross Ya ¿Y por qué no nos reporta? Uy El otro es Cross El otro es Cross Uy Blen Blen ¿Acaso habrá Cross o no? No Pero Blen Entra Entra A la sala de electricidad Blen ¿Por qué no ve mi cadáver? Mi cadáver ya se está putrefactando O putrefacción No sé cómo se diga Ah Ni siquiera encontraron el mío Oigan yo encontré el cuerpo Es Cross Es Cross Es Cross Lo vi pasar Lo vi Lo vi que salió de una alcantarilla Y mató al Rosita Hermano yo me estoy escaneando Hola Ricardo Yo me estoy escaneando ¿Cómo voy a matar a alguien Si yo me estoy escaneando? Los asesinos solamente pueden pasar Por las alcantarillas Salió y mató Mató a Ghostbeam Exacto No No estoy completamente seguro Lo mató Chicos Lo mató A ver Espérense Espérense A ver Espérense Blen me está diciendo Que está seguro Que vio a Cross Entonces Si no es Cross Es Blen Estamos de acuerdo en eso Repito ¿Quién vio a Belen? No vio a Belen en ningún momento Voy a votar por Blen ¿Qué? Pero Yo solamente vio a Dos Vibes muertos ¿Cómo? Ok Voy a votar por Blen ¿Qué? Pero Vamos a votar por Blen Yo odio que tenemos cuidado con Cro Pero ¿Qué? Están Están de mente Hay que tener cuidado contigo Hay odio Hay odio contra tu persona ¿Viste? Yo te dije Ojo Ojo Pero A ver Blen está diciendo Lo vi a Cross Votemos a Cross Si no soy Cross Luego me votan a mí Y dicen No Mejor votemos a Blen Salva Menos 10 Yo sabía que eran Nikki y Cross Ah si Lo sabías Lo sabía Y dices Yo creo que es Blen Yo creo que es Blen No me parece que este chico sea muy listo Oh si Oh si chavales ¿Quién es el otro? Ah el otro es Cross Ok Vamos El Cross Electro Dudo con el Cross Electro Ahora vamos a hacer la misión de aquí La misión de De este Pim pam Pim pam Truco Truco Vamos a hacer que se vaya la luz Claro que sí Cualquier cosa Si hay misiones Por allí Zahid 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 Está solito No lo matamos No lo matamos Ok Uy Uy Casi lo matas Zahid Pero ahí estaba ya él Casi lo matas Zahid Pero ahí estaba ya él Ojito 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 Aquí no matamos a nadie Me fui con Machete Pero no lo maté Me fui para el lado contrario Perfecto Vamos a hacer misiones A ver aquí Misiones Plim pam Vamos a ver las cámaras Vamos a ver las cámaras A ver por dónde está cada quien Ok Vemos a Blen Por la cafetería Machete está solito En administración Está con Blen Necesito a alguien que esté solo Ok Aquí hay alguien solo No aquí no hay nadie solo No Yo pensé que había pasado Alguien por aquí A ver ¿Quién va a ser nuestra primera víctima? Nos vamos a la Uy Uy aquí está Carlos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Creo que nos vamos juntos Matamos a dos Oye ahí está No No puedo matar al Sahid Porque Blen me vio por última vez con Sahid Así que no podemos matarla No puedo matar al Blen Jumax está ahí Ok Ya ¿Qué? ¿Qué? F en el chat Acabo de encontrar un cuerpo Acabo de encontrar un cuerpo No sé dónde era Pero eran como unas computadoras Ah ya Las cámaras Las cámaras De la izquierda Las cámaras Ok Oigan oigan Esperen Si yo tengo una pregunta Pregunta ¿Quién tiene su nombre en rojo? Este muchacho me llena de orgullo A ver Entonces les digo Vi a Machete Y a De Jumax En el cuarto de al lado Yo estaba con Jumax No sé Yo me encontré ahorita último con Jumax No creo que sea No ha visto a nadie Se agarró Al verde Al verde Y al color agua No estoy comprando mucho en ti ¿Eh? Buah Está bien Pórense el asado También te miro mal Machete Es que mira No podemos No podemos inculpar a alguien Yo creo que no hay suficientes pruebas Aparte de la primera Pero Lo miró mal a salva ¿Es suficiente? Sí, esquiv ¿Es un gente que no hay suficientes pruebas? Esquiv, esquiv, esquiv Sí, sí, esquiv Yo estaba con ahí Yo no vi nada Sí, esquiv Ya Vamos a darle F en el chat por Pipe Ya está con Diosito ¿Qué? ¿Qué? Qué desgraciado ¿Qué es el cross? Mata, reporta A ver, tenemos que jugarla bien Ya nos vieron hacer un desafío por allá No podemos hacerlo dos veces Ok, quiero ver si me meto Aquí está el cross ¿Qué haces, cross? Lo malo es que Me encuentro mucho con el cross A ver, si mato a salva Si mato a salva Me van a ver Claro, claro Si mato a salva Me van a ver Es que no tengo Igual, igual todavía no tenía cargado el poder Ya, ya hice el desafío Es que lo malo es que No hay que ver mucho a salva Porque si lo miras mal Te Te inculpa Si miras mal al salva Te inculpa Pero quiero matarlo Ando con ganas de matar al salva Vamos a ver si hay alguien en las cámaras ¿Viene alguien en las cámaras o no? Uy Crosses pasó por ahí Ok, aquí hay Uy Vámonos, vámonos Ah, y solo estas dos Están conectadas Si salgo aquí Nadie me veo Si Dime que nadie me vio 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 Estoy viendo las cámaras Todavía nadie ha encontrado el cuerpo Salva va a encontrar el cuerpo Salva va a encontrar el cuerpo Uy, Salva encontró el cuerpo Ojito que Salva encontró el cuerpo Salva no ha reportado Salva no ha reportado La mato Tengo que esperar 13 segundos Y la mato ya a él Salva no ha encontrado el cuerpo Es que el cuerpo está a la izquierda Ya, ya encontró Ok A ver Estuve 30 horas Acabo de encontrarse ahí Descuartizado Ah, en la habitación que tú entraste Yo estaba viendo las cámaras Oiga, yo estaba viendo las cámaras Y vi Bueno, he estado viendo a Cross Como que nada más divagando Así, sin nada Y al machete también lo estoy viendo Como que caminando No sé si ya te vieron a necesitar El machete está buscando Como el mejor momento, eh Pero espérate, mira Lo raro es que Salva Escuchen, escuchen Salva entró a la habitación de la izquierda Y en las cámaras Nadie más entró ahí Y tú entraste por dos veces, Salva Entraste una vez Luego te fuiste Y luego volviste Y recordaste Entré una vez Porque no sabía Lo que era que había en el piso Como es la primera vez que juego O sea, había un cadáver Atasado Muerto Y ya, estoy dudando de ti Porque en inmediato me acusas A ver Ah, yo, yo, yo Yo no te estoy acusando No, yo la meta ha sido Por Cross Cross lleva divulgando Desde la partida pasada O sea, está Camina de un lado Y del otro Claro que sí Te estaba viendo en las cámaras E ibas De un lado para el otro De un lado para el otro Una cosa es ver el mapa Y vas directo Yo, sabes que apenas Estoy empezando a jugar Yo no sabía que podías abrir el mapa Y ver la distancia del mapa Yo siempre antes Pues voy vagando Y viendo Porque a ver si encuentro misiones Apenas los que Los seguidores No te tienen que decir Qué mentira Tú tienes que agarrar Sus propias mentiras Yo no sé jugar esto Apenas vi el mapa Apenas vi el mapa Ya ganaste Ya ganaste Yo voy a votar por ti Cross Ya, me tengo que quitar la esquina Perdóname, pero vos Yo creo que Mira, es que es demasiado raro Salva a entrar cuarto Luego sale Y luego vuelve a entrar Y lo reporta Haciendo misiones Haciendo misiones Pero viste un cadáver Y no reportaste No, no, no No sabe ver un cadáver Es mi primera vez Es demasiado Es demasiado sospechoso Y los asesinos Ya bate por salva Por orden Está decidido Atacar a alguien Quien era confirmado Pero si tú entraste A ese cadáver A ese cuarto Y viste el cadáver Ya saben Ya saben ¿Qué? Pero ¿Por qué no reportas Y ves un cadáver? Porque no sabía Nos salimos con la nuestra Te estoy diciendo Ok, ok Sabotaje Bien, bien Sabotaje Perfecto, perfecto Ahí, tiene que desactivar La electricidad Si no, no se puede Tiene que desactivar La electricidad Si no, no se puede Y hasta eso Saboteamos algo más Ok, 6 5 4 Vamos a apagar Todos No vamos a dejar No dejen No dejen 2 1 Un segundo más A tomar por saco Vámonos Vámonos Les dije Que era Jorge A ver, Salva Yo solo te digo Que eres demasiado ciego Primero ves un cadáver Y te sales de la habitación Y vuelves a entrar Estaba clarísimo Espero les haya gustado Este game Precisazo Chabalardos De ser así Dejen su pedazo de like Y compartan este video Con todos sus amigos Y dejen en los comentarios Si quieren más videos De este estilo Jugando among us Con blend Con cross Con machete Y todos los otros youtubers Así que todo depende De su apoyo Compartan este video a tope Nos vemos en un próximo video Chabalardos Suscríbanse Y activan la campanita Un saludo a todos Y adiós Chabalardos